Oye mami ya no hablemos por el teléfono, dime donde encontremos, no tengo ganas de ser de mi mujer, esta noche soltémonos, yo se tu quieres placer, tu cuerpo lo pide tambien, solo quita lo que tu quieres y ya eso es lo que vas a tener, oye mami Imaginame lo que estas haciendo, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano, pasa su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginame lo que estas haciendo, y eso ya Oye mami ya no hablemos por el teléfono, dime donde encontremos, no tengo ganas de ser de mi mujer, esta noche soltémonos, yo se tu quieres placer, tu cuerpo lo pide tambien, solo quita lo que tu quieres y ya eso es lo que vas a tener Oye mami ya no hablemos por el teléfono, si le hablo malo se pone intranquila, pasa su mano, pasa su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría, puede imaginame lo que estas haciendo, y eso ya